El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este viernes que la proporción de armas y equipos militares modernos en las fuerzas nucleares estratégicas del país ha alcanzado el 95%. En el mundo actual existen muchos desafíos y riesgos alarmantes, y por eso el poderoso potencial y la alta preparación combativa de nuestro ejército y armada son garantía de la seguridad de Rusia y de su desarrollo libre y soberano, afirmó el presidente en el marco de un discurso, con motivo del Día del Defensor de la Patria, que se celebra el 23 de febrero en Rusia. El jefe de Estado ruso prometió que el país seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas y garantizando su constante modernización, teniendo en cuenta la experiencia real de combate. Hoy en día, la proporción de armas y equipos modernos en las fuerzas nucleares estratégicas ya ha alcanzado el 95%, y el componente naval de la tríada nuclear es casi el 100%, dijo enfatizando que la producción en serie deconcluyen los misiles hypersónicos Zircon y las pruebas de otros complejos de ataque. Según Putin, también se lleva a cabo la modernización del armamento de las fuerzas de propósito general. Así, las empresas del complejo militar industrial han aumentado el volumen de producción y entrega para las fuerzas armadas en los últimos años. De las armas más demandadas, que incluyen armas de precisión, drones, tanques, vehículos blindados, artillería, sistemas de defensa aérea, complejos de combate contra batería, medios de comunicación y reconocimiento. Estados Unidos advierte que el nuevo paquete de sanciones contra Rusia será abrumador y que serán cientos. El presidente estadounidense, Joe Biden, que se reunió con la viuda y la hija de Alexei Navalny, volvió a mencionar que Vladimir Putin es responsable de la muerte del opositor del Kremlin. Así, señaló que parte de las nuevas sanciones que Irán dirigió contra Putin, personalmente después de haber sido calificado por Biden como un loco hijo de puta, Vladimir Putin considera que sus insultos son producto de la tensa situación política interna que se vive actualmente en Estados Unidos. Mientras que Dinamarca ha firmado un tratado en el que promete un apoyo inquebrantable a Ucrania durante 10 años acompañado de un nuevo paquete de ayuda de 230 millones de euros. También enviará varios aviones de combate F-16 a los ucranianos.